Estoy a puntito de los 200.000 en Facebook y claro, quiero hacer algo especial. Seguidme en esa red social porque en nada, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser dentro de tres días, no sé, pero cuando cumplan los 200.000 seguidores voy a hacer un super sorteo solamente para la gente de Facebook. Voy a colgar el vídeo en Facebook, no en el canal. Así que estad atentos porque voy a hacerlo en nada, dentro de muy poquito espero. Bienvenidos mutantes en humanas a Street Marvel. Disney ha celebrado los 75 años de Stan Lee en Marvel, regalándole un pequeño obsequio de bronce con las figuras de Spider-Man y Mickey Mouse, símbolo de su alianza cinematográfica. Stan Lee dijo esto del premio. Siempre quise tener una estatuilla de bronce con Spider-Man y Mickey Mouse, ¿saben? Lógicamente es mentira. Yo no quiero esas mierdas ya con la edad que tengo. Lo que quiero es una buena jubilación. Disney tiene dinero, me podría pagar. Estoy tan mal que estoy por entrar en el sorteo de Street Marvel, ¿sabe? Aprovechando que es la semana de los inhumanos gracias a su nueva serie de televisión, quisiera aprovechar para recomendaros el mejor cómic de este grupo de superhéroes. La colección Extra Superhéroes 5 Inhumanos. La épica saga que moderniza a los fascinantes personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby. La individualidad y la diversidad son la norma en Attilan, la fantástica ciudad-estado en la que viven los inhumanos. Ahora, con los humanos golpeando las puertas de su hogar, este remanso de paz debe hacer frente a su hora más decisiva. Rayo Negro y los suyos descubrirán que el peor de los enemigos se encuentra junto a ellos. Os digo una cosa, si la serie se basa en este cómic y tiene realmente los buenos efectos especiales de las películas de Marvel que nos están prometiendo, todos lo vamos a flipar. Warped Zone ha publicado un rumor sobre un nuevo videojuego que están desarrollando Marvel y Telltale Games para 2017 y parece que los protagonistas podrían ser nada más y nada menos que los guardianes de la galaxia. La serie de los inhumanos no será un spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. Lo ha remarcado Marvel esta semana y además ha informado de más cosas que yo ya informé en este pedazo de vídeo que hice hace un par de días, o tres días, no me acuerdo, aquí está todo lo que tenéis que saber sobre la nueva noticia esta de que Los Inhumanos será una serie en ABC. Como sabéis, hace mucho tiempo que se dice que Vin Diesel podría interpretar a Black Ball en la película de Los Inhumanos, ¿no? Incluso él ha jugado con el tema en Instagram y en Twitter y siempre ha estado muy de acuerdo de hacer ese personaje. Bien, pues James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, ha dicho que no cree que el actor se ponga a hacer una serie y rebaje su caché. Normal. La serie de capa y puñal podría estrenarse en invierno del 2018. Tenemos nuevas imágenes de Defenders. La verdad es que no habían dudas sobre ello, pero Jeremy Renner ha confirmado que estará en Infinity War. ¡Toma, Thanos! ¡Una flecha, Thanos! En el ojo, porque si no, ya ves tú qué voy a hacer yo aquí en Infinity War, ¿eh? Esta semana se ha confirmado la primera colaboración entre Marvel Studios y Fox. Los seguidores del canal ya lo saben, porque esto lo informé en el vídeo de Los Inhumanos, pero bueno, por si hay alguien nuevo, vuelvo a decirlo. Negasonic era un personaje de Marvel Studios y ellos se lo cedieron a Fox para que estuviese en Deadpool. Y Fox le cedió a Ego a Marvel Studios para que sea el padre de Star-Lord. Se ha confirmado también que James Gunn ya tenía escrito todo el guión con el padre de Star-Lord, ¿no? Y se encontró con la sorpresa, o sea, él había escrito todo el guión, toda la película iba en torno a eso, y cuando llegó a Marvel Studios le dijeron, ¡ay, pero si este personaje lo tiene Fox! Entonces en ese momento hicieron, ¡no puede ser! Y llegaron al acuerdo. El actor Ryan Reynolds ha comentado cosas muy interesantes para la revista GQ. Dice que es una pena la marcha de Tim Miller de la secuela de Deadpool, pero también ha añadido que él lleva 11 años detrás de esta película, que ha luchado por sacarla a la luz muchísimo y que si tiene que estar encima de ella todo el tiempo posible, lo estará. No tiene malas palabras para el director, ni mucho menos. Dice que en efectos especiales no hay nadie mejor que Tim, pero la creatividad es cosa suya, ya que conoce muy bien el personaje y el tono. También dijo que Fox le chantajeó en la primera película de Wolverine, comenta que no tuvo guión y que todo lo que salió de su boca antes de convertirse en ese engendro de villano, pues todo eso era suyo, ¿eh? Los chistes que hace en la selva y tal, eso es de Ryan Reynolds y no estaba en el guión. Recalca que era muy fan del personaje entonces y se discutió con el director y los productores por el mal enfoque del personaje. Ellos simplemente le dijeron que si no estaba de acuerdo con lo firmado, hay otros actores dispuestos a hacerlo. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 vuelve al rodaje. Parece ser que James Gunn no está muy contento con algunas escenas y han vuelto a grabarlas. Eso es muy normal, ¿eh? En Marvel Studios sucede casi en todas las películas. Los hermanos rusos compartieron esta imagen en las redes sociales y la borraron a los minutos. Claro, una cosa así, pues madre mía, ¿no? La gente se volvió loca, algo están escondiendo, algo ha pasado. Bueno, simplemente pues están en una localización para Avengers Infinity War y la gente pues está diciendo que, bueno, podría ser Latveria, el país de Doctor Doom, ¿eh? De Victor Von Doom. Si es Latveria me va a explotar un huevo, el izquierdo creo, en el cine cuando lo vea. Pero no creo, no creo que lleguen a ese acuerdo como para ponerlo ya en Infinity War, vamos. Yo creo que simplemente pues debe de ser, yo que sé, Asgard o la casa de la tía de uno de ellos. Y para acabar, el tráiler de Spider-Man Homecoming parece que llegará finalmente con Rogue One. Bien, vamos con los ganadores del sorteo, del super sorteo, del mega sorteo que hicimos Charlie Cineón y yo la semana pasada. Los ganadores de los dos cómics de Spider-Man los va a nombrar él en su canal, así que tenéis que ir a Charlie Cineón para ver si sois los ganadores. ¿Y quién se lleva estos dos cómics? ¿Qué pasa? ¿Quieres otro concurso? ¿Eh? ¿Quieres otro concurso para ganarte o un cómic o un Funko? ¿Eso es lo que quieres? Va, dímelo. ¿Dímelo? Va, tonto, dímelo. Esta semana voy a sortear este cómic gracias a Panini Comics y gracias a figurasdeserie.es, este pedazo de Crowsbones en formato Funko. ¿Qué tienes que hacer para entrar en el sorteo? Bueno, muy sencillo, yo voy a colgar este vídeo en Facebook, en Twitter y en Instagram y simplemente tienes que poner like, compartir y comentar cualquiera de los posts. Bueno, Mutantes Inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Mi nombre es Dani Lagi y nos vemos en el próximo vídeo. Oye, ojo de halcón, ¿cuántas horas dura tu jornada laboral en S.H.I.E.L.? Pues normalmente ocho. ¿Computadas? Computadas, once.